Otra noche más Finí estar atormida Mientras todo se derrumba Esperando en la penumbra de mi habitación Quería ver la hora en que tú te aparecías Y saber al fin por todas el porqué de tus demoras Y al caer la madrugada llegaste tú Llegaste tú Olí a esta mujer lo presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué de huellas en tu piel Olí a esta mujer me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te daba Sentí el frío del amanecer Trato una vez más Y me acerco un poco a ti Te acaricio y te beso Esperando a ver si quieres Tú mis ansias son para ti Y de nuevo me rechazas Siento una lluvia de escarchas Que mi alma ha destrozado Sé que otra me ha robado Sin piedad ya me ha quitado Lo que eras para mí Era para mí Era para mí Olías a mujer lo presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué de huellas en tu piel Olías a mujer me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te daba Sentí el frío del amanecer Olías a mujer lo presentí Que tú me eras infiel Y ahora sé el porqué de huellas en tu piel Olías a mujer me convencí Que ya tú no me amabas Cuando mi amor te daba Sentí el frío del amanecer Gracias Estaba a la gallina Mira la gallina Olías a mamá Te dar a mi amor En la guía En la guía Sentí el frío del amanecer Llega Olías a mi amor Qué que yo leo Con el amor Olías a mi amor León Espeptado Olías a mi amor Gracias por ver el video